Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas, recorriendo todo tu cuerpo, y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas, recorriendo todo tu cuerpo, y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas, recorriendo todo tu cuerpo, y yo en la playa, la arena, el sonido de las olas, recorriendo todo tu cuerpo, Y lentamente, bailamos al ritmo de la música. Y bailamos, y bailamos, y bailamos, y bailamos. Y bailamos, y bailamos. Y bailamos, y bailamos.